Hola amigos, mirad que postre de nata y fresa os traigo hoy. Acabo de sacarlo de la nevera, que lleva como dos o tres horas. Y voy a cortar un trocito para que lo veáis. Fijaros que corte más maravilloso que tiene. Bueno, pues si queréis saber cómo es la receta, quedaros a verla y veréis que fácil que es. Venga, os dejo con la receta. Pues para este postre que voy a hacer de fresas con nata, vamos a necesitar como unos 150 gramos de fresones de este tipo, ¿veis? Yo he reservado cuatro y aquí el resto lo he troceado con un poquito de agua. Lo he puesto al fuego y le vamos a colocar, ahora lo vais a ver, dos cucharadas soperas de azúcar. Si lo queréis más dulce, lo podéis poner más dulce. En principio, una y dos. Y vamos a dejar con ese poquito de agua ahí el azúcar, que la fresa vaya haciendo una almíbar y se vaya derritiendo nuestros fresones. Luego, una vez que tengamos estos, le vamos a agregar un poquito de más agua y le pondré una cucharadita de maicena para que espese. Tengo aquí los bizcochos estos de soletilla y tengo aquí un licor que yo hago de cereza, lo hago todos los años, para mojar nuestros bizcochitos. Y después veréis como hago la segunda parte, que sería una nata montada a la que le voy a poner un poquito de queso. Bueno, pues vamos por partes, dejamos que esto se derrita bien. Una vez que esté hecho tipo mermelada, todo bien derretido, le agregamos un poquito de más agua y seguimos con la receta. Bueno, ¿veis? Cuando nuestros trozos de fresones ya están súper blanditos, que podéis hacer así y que así se deshacen, ¿veis? Ahora, en medio vaso de agua fría, que tiene que ser fría, vamos a poner dos cucharadas de maicena, harina fina de maíz. Una y dos. Y vamos a mezclarlo muy bien, muy bien, que se diluya. Bueno, ahora le vamos a... hay que tener cuidado que se diluya muy bien toda, ¿eh? Vamos a colocar nuestra maicena diluida, aquí. Y lo vamos a mezclar todo muy bien, que se integre. Y sin dejar de remover, hasta que veamos que espesa. No nos importa que quede en grumo de los trocitos de fresón. A mí es que me gusta encontrar, me lo sé. Podéis, por supuesto, también triturarlo con una batidora de brazo, pero en principio a mí no me disgusta en este postre. Vamos removiendo, vamos removiendo, temperatura media, hasta que vaya espesando. ¿Veis? Ya está solidificando, se está poniendo más denso. Para eso vamos a ponerle un chorrito, dos chorritos de leche. Y vamos a continuar, para que se integren ahí, hasta conseguir una crema ya. Los trozos de fresón casi se nos están integrando completamente. Bueno, eso ya lo apartamos. Aquí he puesto también un poquito de leche, ¿veis? En este tazón. Vamos a colocar en este tazón que hemos puesto de leche, nuestro licor, como dos cucharadas, una y dos de licor de cerezas. Que es donde vamos a mojar nuestros bizcochitos. Y esto ya lo apagamos, ¿veis? Ya está hecho totalmente. Apagamos del todo. Y reservamos. Bueno, el siguiente paso es coger nuestro bizcocho, simplemente no mojarlo mucho, sino levemente, uno a uno. Y lo vamos colocando aquí en una fuente de cristal, la que vosotros decidáis, hasta cubrir toda la base de bizcochos. Colocando, rellinando los huecos. Estos que me quedaban huecos los voy a poner también. El caso es que formemos, ¿veis? Una base. Y ahora le vamos a poner, de nuestra crema que habíamos hecho, le vamos a colocar, nuestra crema de fresa. Una capita. Le echamos una poca. Que se distribuya. Así. Para como veis, ¿veis? Que se vaya metiendo por todas las rendijas. Bueno, después de haber tenido esta primera capa, ¿veis? Ahora lo vamos a meter en la nevera para que se enfríe. Porque voy a hacer la nata. Bien, pues ahora vamos a hacer nuestra nata montada, que tiene que estar muy fresquita. Aquí en este cuenco he puesto 200 mililitros de nata de 35% de materia grasa. Tengo queso filadencia y voy a utilizar como una cucharada sopera. Y aquí, pues vamos a empezar a montarlo y luego le vamos a poner solamente un poquito de azúcar. Bueno, pues mirad, cuando está así de espumada, ¿veis? Que ha espumado un poquito. Le vamos a colocar como... Yo le suelo poner como una cucharadita de azúcar. Voy a hacerlo así a cálculo, porque tampoco quiero que esté muy así, ¿veis? Un poquito de azúcar y ya seguimos batiendo más fuerte. Mirad, ¿veis? Cuando veis que ya está espesando y hace un poquito de surco, le ponemos una cucharada de queso. Bien, le ponemos la cucharada de queso. Esto va a hacer que la nata se quede mucho más consistente y se la integramos ya hasta el final. Fijaros qué maravilla, ¿veis? ¿Veis? Bueno, pues ya la tenemos montada. Nos queda una nata súper consistente. Pues vamos a seguir. Bueno, pues mirad, ya he sacado esto, que se ha enfriado un poquito. Vamos a ir colocándole nuestra nata por encima. Primero así unos pegotitos. Como estáis viendo, es una nata bastante firme. Y los vamos a... A extender. Así por encima. Bueno, luego ya con la cuchara se extiende muchísimo mejor, como estáis viendo, ¿veis? Lo extendemos. Y ahora, de los cuatro fresones que habíamos reservado, recordáis, yo los he cortado en lámina. Y vamos a colocarlos también aquí. Bueno, y ahora le ponemos otra capa de bizcochos bañados encima. Hasta cubrirla también. Completamente. ¿Veis? Le he puesto la otra capita, empujamos así un poco. Y ahora, con lo que nos había quedado de crema, pues se la vamos a poner también para que cubra. Y fijaros, tan sencillo como que la nata que nos ha sobrado, que está súper consistente, así mismo con la cuchara, ni manca pastelera, ni nada. Aquí lo importante es el sabor. La presentación también ayuda, evidentemente, pero yo no voy a llevar mi postre a ningún concurso. Os prometo que si lo hacéis, os va a encantar, ¿eh? Os va a encantar este postre de fresas con nata, con ese toque de licor de de cerezas. Y nada, encima de cada uno de estos trocitos, pues vamos a colocarle otro poco de cerecita que he reservado aquí. Bueno, amigos, aquí tenemos este postre. Maravilloso. Hacedlo, por favor, que os va a encantar. Esto ahora va directamente a la nevera. Mínimo una hora o dos horas. Cuanto más tiempo esté mejor. Y es un postre riquísimo. Después, cuando ya lo vaya a servir, os lo mostraré para que lo veáis por dentro. Muchas gracias por seguirme, como siempre os digo. Suscribiros los que no habéis suscrito hoy. Receta dulce. Corazoncito, like, me gusta, comentar. En fin, muchas gracias por ver mis vídeos. Hasta la siguiente receta. Adiós.